Nunca lo voy a olvidar Próximamente en el canal de Youtube A través de las redes sociales Grupo Jalei BRS Se llama Te voy a olvidar Lo nuevo, nuevo Por primera vez en vivo Suena Te voy a olvidar Dice Se va a bailar Fue grande la pasión que sentí Quería tanto contigo ser feliz Mas después tú me abandonas Y no valoraste nuestro amor Solo queda nostalgia y soledad Y tristeza en mi corazón Sé que un día te arrepentirás Y va a ser muy tarde para que no me voy a olvidar No quiero imaginar Quedarme contigo Te voy a olvidar No quiero más pensar En amarte a ti Qué brujo Vale, vale, vale Baila, rosa, baila, pesada Fue grande la pasión que sentí Quería tanto contigo ser feliz Más después tú me abandonas Y no valoraste tu amor Y no valoraste tu amor Sé que hoy queda nostalgia y soledad Y tristeza en mi corazón Sé que un día te arrepentirás Y va a ser muy tarde para que no me voy a olvidar No quiero mafiar No quiero mafiar No quiero mafiar Quedarme contigo Me voy a olvidar No quiero mafiar No quiero mafiar Fue grande la pasión que sentí Quería tanto contigo ser feliz Más después tú me abandonas Y no valoraste tu amor Y no valoraste nuestro amor Solo queda nostalgia y soledad Y tristeza en mi corazón Sé que un día te arrepentirás Y va a ser muy tarde para que no me voy a olvidar No quiero imaginar Quedarme contigo Te voy a olvidar No quiero más pensar En amarte a ti Ya se levantó el ron Arriba, arriba Eso, eso, ya nos vamos Muchísimas gracias Somos el impacto de la cumbia Grupo Aley La gente que quiera con una tarjetita Alguna playera Vamos a estar de este lado Gracias, alguna foto Muchísimas gracias Gracias, adelante Os dejamos en buenas manos Muchas gracias Esperador Néstor Viene el grupazo Contacto musical Gracias Buenas tardes Gracias Viva México Bueno, vamos a hacer un aplauso Un aplauso